qué tal todos vamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de barcelona cada medio de pique hoy vamos a hablar del arranque y de los dos fallos más comunes que veo entonces arranque cuáles son los dos fallos más comunes que veo y cómo arreglarlos entonces desde la perspectiva lateral primero una separación de las dos manos de los muslos enseguida una rotación de los antebrazos una rotación excesiva de los antebrazos en el sentido de las agujas de reloj lo cual hace que las manos se separen de los muslos enseguida y rápidamente la cabeza del palo se empieza a meter excesivamente atrás los brazos cambian su relación con las costillas enseguida y muchas veces pues esto acaba con el palo excesivamente cruzado al final de la subida y complicaciones para arreglar un poco el la subida en la transición encajar las piezas en la bajada vale este es el primero el segundo 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 fallo segunda segundo arranque más común que veo un arrastre del palo hacia arriba y hacia atrás vale las manos y los brazos tienen un exceso de protagonismo en el primer tramo y arrastran el palo enseguida hacia atrás y demasiado hacia arriba entonces desde la perspectiva frontal es esto el palo coge demasiado altura cuando está paralelo al suelo muchas veces está a la altura de la cintura cuando cuando ves en la tele el juego de élite pues tiene el palo mucho más bajo todavía cuando el palo está paralelo al suelo por primera vez vale entonces para repetir sensación hay rotación de los antebrazos haciendo que las manos se se alejen de los muslos y así la cabeza del palo se se meta ahí detrás vale el otro que voy a explicar esa sensación a arrastrar el palo hacia hacia arriba y hacia atrás vale un exceso de manos y antebrazos entonces los dos estos dos arranques comunes que veo tienen su origen en un protagonismo excesivo de las manos y los antebrazos en un en un caso es un exceso de rotación el otro es más demasiado bíceps manos antebrazos arrastrando el palo hacia arriba donde siente el juego de élite su su arranque lo siente mucho más en en las costillas en los músculos del abdomen tiene una sensación mucho más pasiva de las manos y antebrazos en este primer tramo del swing vale entonces para conseguir que las manos se mantengan a la misma altura y que la punta del palo se mantenga a la misma distancia de los muslos y así la línea de tiro conviene arrancar conviene sentir el arranque mucho más en el aquí en el abdomen los oblicuos son los músculos los músculos que son responsables del cambio de ángulo de la columna el inicio de la de la rotación vale y así las manos mantienen su altura y mantienen prácticamente la misma distancia se mantiene la misma distancia de la línea de tiro vale que son los dos claves aquí en el primer tramo del swing y así cuál es la consecuencia para el palo pues el palo se mantiene mucho más delante del muslo derecho a la cabeza del palo acaba tapando de vista las manos desde la perspectiva lateral y el palo está paralelo a la línea de tiro cuando está paralelo al suelo que es un buen punto de referencia para este primer tramo del swing vale así que nos relajamos de un sobre uso de manos y antebrazos vale que o bien este arranque así rotación de antebrazo izquierdo excesiva o esta sensación de arrastrar el palo hacia arriba y hacia hacia atrás no más en los oblicuos estoy intentando que las manos se mantengan a la misma altura en este primer tramo hasta tener el palo paralelo al suelo y a la vez estoy intentando que que la punta del palo se mantenga a la misma distancia de la línea de tiro vale esto debería ayudaros a encajar un poco mejor las piezas en el resto de la subida y así facilita la transición y la bajada muy bien espero que esto haya ayudado y muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias